agradecemos la decoración de nuestro set de navidad a nuestros amigos de novedades san judas para mayor información pueden llamarlos al 809-536-1470 pueden seguirlos en su cuenta de instagram como arroba novedades san judas o visitar su tienda física en la calle sánchez valverde número 51 en villa consuelo bueno estamos en plena navidad aquí verdad que sí nos place recibir y brindarle un cafecito al abogado francisco álvarez martínez ese es sobrino de pancho todos los álvarez son francisco este es el número 12 el vigésimo segundo francisco de la dinastía de la dinastía álvarez bienvenido franchi que es como le dice muchísimas gracias muy carolina por la invitación francisco mira una de las cosas que hemos estado comentando en los bloques anteriores sobre el expediente del caso pulpo es una mención que textualmente dice bajo el escudo protector y el apoyo de la presidencia de la república que encabezó su hermano danilo medina sánchez y hemos estado tratando de analizar un poquito las implicaciones jurídicas que tiene esa mención si las tiene y cuál habría sido la distinción en términos de implicaciones si se hubiese mencionado textualmente el cargo no la institución y quisiéramos saber tu opinión acerca de ese respecto claro yo pienso que hay que verlo incluso desde un punto de vista comunicacional porque porque cuando se deposita la acusación que tengo entendido son tres mil y pico de páginas solamente la acusación se filtra o se comunica desde el ministerio público unas cuantas frases que hacen referencia a eso que ustedes estaban mencionando a digamos a la persona del expresidente danilo medina y obviamente siempre adjudicándole esa influencia al cargo que él tenía que ser el presidente de la república eso es importante porque el ministerio público que ha tenido un cambio en su política criminal yo diría que que dándole un uso a los medios de una forma más sugestiva que antes está marcando una pauta quizás de o decirle a la sociedad algo que ocurrió o que ellos dicen que ocurrió sin necesariamente querer sacar la consecuencia que que cualquier persona hubiese querido como dijo mucho ahorita que quizás no van a hacer nada o está marcando el camino para que la imputación posterior salga de manera natural o sea así como cuando uno veía antes en las noticias que se estaba buscando una persona prófuga decían hay un pelotón de policía que están ahora mismo peinando la zona este y la gente decía pero tú le estás anunciando para donde tú vas como que no tiene lógica así mismo también a veces esas imputaciones sugestivas en los medios tienen una razón de ser más estratégica que que práctica porque cuando tú ves que si nosotros tener la acusación porque ahora mismo me parece que ni siquiera los imputados la tienen porque no se depositó físicamente el viernes y nada más la digitalización de eso debe ser un gran dolor de cabeza si nosotros vemos que lo que se comunica a raíz de esa como de esa imputación en la acusación son esas frases puntuales para me parece a mí que eso es un indicio de que el ministerio público está por lo menos afilando los cañones mediáticos al expresidente a mí me pareció de cierta forma necesaria la rueda de prensa que hizo el partido de la liberación dominicana el día de ayer porque se sintió que se quitaron los guantes que una expresión que se utiliza para decir que ya hay que ya no va a haber ese paño tibio porque hasta este momento se había visto una narrativa en todas las acusaciones y la medida de coerción depositada por el ministerio público un poco más tenue se hablaba de un apoyo del ejecutivo se hablaba de un apoyo de altas esferas del gobierno central pero nunca se había mencionado la persona que es el expresidente danilo medina entonces a mí me parece que desde el punto de vista comunicacional hay un indicio hay una sugestión hay un mensaje del ministerio público de querer decirle a la sociedad lo que ellos entienden ha sucedido vinculando al ex mandatario sin necesariamente necesito o si quizás sin necesariamente deducir de allí una imputación clara uno lo que nos queda es especular hasta que conozcamos el expediente verdad y puede haber una de dos situaciones o hay una imputación contra danilo medina o no hay una imputación hará falta leer ese expediente para saberlo pero a mí me parece que si hubiera una imputación eso estuviera dicho eso sí sí lo hubieran dicho lo que me parece es que tal y como tú señalas puedan estar buscando a ver que aparece verdad y están avanzando algo pero también pudiera ser que lo van a dejar hasta ahí hasta hacer esa mención lo cual no sería raro porque la verdad es que Alexis Medina Sánchez si cometió los hechos que le imputan que fue estafar al estado con miles de millones de pesos es muy difícil decir que eso no vincula al presidente danilo medina para nada a lo más que se podría llegar es a decir a lo mejor lo hizo sin que él supiera pero durante los ocho años de su mandato y desde antes de esos ocho años además de los pagos más importantes que tenía el estado era Alexis Medina Sánchez hasta el extremo de que le pagaron más de mil millones el 9 de agosto del 2020 es decir justo una semana antes de entregar el poder es decir no hay duda de que hay un vínculo eso salta a la vista lo que quisiéramos saber es que que se derivaría en el expediente que se derivaría penalmente o no de esa mención yo creo que eso pudiéramos dividirlo en dos preguntas don Mucci la primera ¿pueden las instituciones estatales ser penalmente responsables a la luz del código penal y el código procesal penal vigente? nosotros tenemos que algo que hizo énfasis ayer incluso en la rueda de prensa del PLB era sobre la naturaleza de la imputación en materia penal distinto a otras ramas la personalidad o digamos el individualismo de quien está ejerciendo esa acción penalmente tipificada o censurada es el único que puede ser responsable por esa acción penal todo lo otro dígase por ejemplo las empresas para llevarlo al plano privado primero pueden ser civilmente responsables comprometiendo esa responsabilidad por la actuación penal de alguien que está en un organismo de control por ejemplo si un gerente de una empresa hace algo penalmente reprochable la empresa puede ser responsable civilmente y penalmente solamente la persona en el caso del servicio público para también no solamente atarlo al presidente de la república hay una cadena de mando y un escalafón de responsabilidades que hace me parece a mi que no he visto el expediente sumamente difícil tu poder llegar a responsabilizar a un presidente de algo que esté ocurriendo a ese nivel ¿por qué? porque el presidente es prácticamente un cargo representativo del poder ejecutivo toda la parte operativa todas las ejecuciones de mandato todo lo que se hace y lo que no se hace no sale directamente de algo o de un accionar directo del presidente se puede inferir por ejemplo que uno diría bueno como algo puede estar ocurriendo ocho años en un gobierno donde un presidente normalmente se encuentra bien informado y él no haya hecho nada uno pudiera imputarle algún tipo incluso de quizá obligación moral frente al país de haber hecho dicho algo sin embargo la imputación penal al ser algo que juega con la libertad de las personas que es el bien sagrado o por lo menos uno de los bienes más sagrados que se encuentran en nuestra constitución y todos los tratados internacionales no es tan sencillo tú por algo como eso que es más o menos etéreo poder imputarle penalmente a una persona cuando hay tantas personas y tantos organismos e instituciones de control entre ese presidente y ese acto reprochable en caso de que sea así entonces por eso que yo creo que esa narrativa de digo lo que yo entiendo pasó con nombre y apellido se genera ese revuelo es más tratando de pescar a ver si algo surge porque si no como decía ahorita don Uchi ya hace rato hubiesen hecho algo sin embargo al solamente mantenerse al margen con esos comentarios que entiendo yo incluso pueden ser considerados a veces innecesarios porque están permeando un expediente como es el de Alexis Medina y toda la persona que está involucrada en él de un matiz quizás político que pudiera afectar un poco la instrucción de ese proceso y me explico el expresidente Danilo Medina técnicamente hablando no hizo algo para que lo que se dice que hacía su hermano ocurriera lo que se le puede adjudicar es que él quizás se enteró habría que buscar esa prueba y quizás no hizo algo al respecto pero tampoco le correspondía a él es como uno pretende que el presidente ejecutivo de una empresa que tiene 15 mil empleados esté pendiente a todo lo que está ocurriendo en los empleos de primer y segundo grado eso es algo que no es manejable para un mandatario pero técnicamente Francisco no podemos derivar que él hizo o no hizo del expediente es decir de las menciones que tienen que ver con el presidente Medina que han trascendido no se puede derivar que el ministerio público concluyó que el presidente hizo ni que el presidente no hizo claro y por eso es que yo digo que hay que verlo desde un punto de vista comunicacional porque a mí me gusta siempre ver qué es o en qué se enfoca alguien no solamente el ministerio público incluso la misma parte los mismos imputados cuando quieren comunicar algo desde que se deposita una acusación de 3 mil 400 y pico de páginas y se filtran esas frases que son bien punzantes en contra del expresidente Danilo Medina a mí me parecería ser un indicador de que no se ha encontrado un vínculo directo y por eso se está utilizando una de las terceras o cuartas herramientas de ese tipo que es entonces soltar esa bola ver qué sucede y entonces ver cómo se reacciona por ejemplo la rueda de prensa de la del PLD a mí me pareció que dentro de los márgenes aceptables quizá yo no lo hubiese hecho fue correcta porque el partido ya fue atacado de manera directa y el expresidente es el presidente del partido entonces si nosotros tenemos una imputación tan directa como la que se filtró luego de la acusación sin nosotros haber visto la acusación mal haría el partido de la liberación dominicana si no decía nada sin embargo el hecho de que se haya dicho de esa forma para mí es un indicador de que no se ha encontrado un vínculo directo con el expresidente Danilo Medina y ya lo que se está haciendo es tratando de remover un poco las aguas utilizando esas herramientas comunicacionales que tiene el ministerio público para ver si algo surge porque aparentemente ya no lo encontraron bueno y este caso que tiene una cantidad de imputados algunos de los cuales ha trascendido que están colaborando con las autoridades ¿tú crees que está bien instrumentado que no lo está ¿qué te parece lo que se ha publicado hasta ahora? bueno este caso va a ser el primer caso grande me parece a mí de esa política criminal del estado que mencionaba ahorita que es de justicia penal negociada el ministerio público ha tomado un aire en esta gestión parecido al que se utiliza en Estados Unidos de generar cargos y luego entonces acceder a negociaciones con particulares que puedan solventar acusaciones en contra de los peces grandes entre comillas las delaciones exactamente eso eso es algo que se vio tímidamente en Odebrecht pero de manera indirecta porque no venían de nosotros sino que venían de fuera y que es prácticamente aquí eso no se buscó no y el problema es ese o sea se está utilizando eso no sabemos todavía cuál va a ser la herramienta procesal que va a utilizar el ministerio público para ello pero se está generando en un caso tan complejo como este ese apoyo transversal de diferentes imputados a veces manteniéndose el cargo que yo ahí no podemos acordar por ejemplo de lo que pasó no en este caso sino en el caso de Adán Cáceres con con Girón que Girón siendo imputado dio unas declaraciones en audiencia como imputado sin embargo él mantenía su cargo de imputado su postura de parte entonces estamos viendo en este caso la primera vez que con esta nueva política criminal del estado se va a judicializar ya el fondo de un proceso yo me pregunto ni siquiera no sé ni dónde van a meter toda esa persona porque me parece que en este país solamente tenemos dos salas donde se puede conocer esa audiencia en la Suprema Corte de Justicia en uno de los salones grandes donde se juramentan los abogados y quizá en la Corte Penal del Distrito que es un salón muy grande que era el que antes era el de la Suprema Corte de Justicia porque me parece que son 20 y pico de imputados cada uno con su 2 y 3 abogados más los testigos más los ministerios públicos entonces este es un caso que es tan complejo que tasarlo en su viabilidad procesal es casi imposible porque por ejemplo cada una de esas participaciones o de esas cooperaciones de esos imputados va a ser atacada eso va a comenzar a generar una serie de incidentes que probablemente van a obligar al expediente a frenar esos incidentes que nosotros a veces entendemos que entorpecen el conocimiento del caso son herramientas procesales que los abogados utilizamos y son totalmente válidas que a veces los abogados cuando utilizan eso se les quiere tildar de que lo hacen para ganar tiempo sin embargo es haciendo su trabajo y cuando nosotros veamos que esas cooperaciones de los imputados no están reglamentadas en el código porque no lo están entonces se abre esa subjetividad y se puede entonces imputar le pongo un ejemplo la declaración de un imputado como imputado pero que sea realmente un caballo de troya para imputarle a otros imputados algunos hechos es algo que nuestra legislación no está preparado para sostener porque las declaraciones del imputado están reglamentadas dentro de un marco de derechos donde él no se puede hacer daño a él ni puede afectar a los otros si tú metes a un imputado a tasar una conversación afectándose él entre comillas como kamikaze y afectando a otro pero luego con ese tú haces un acuerdo para sacarlo y premiarlo por ese apoyo se está generando un vacío legal perdón generar una prueba que yo como abogado siempre he pensado que tiene serios problemas procesales entonces si esa es la nueva política criminal del estado este caso aun sea un caso sólido va a tener muchos problemas para que se comience a conocer porque las herramientas procesales que los abogados tienen a su disposición actualmente ninguna contempla ese tipo de interacción con imputados pero aquí se aprobó hace años ya el hecho de que el ministerio público pueda negociar con algunos de los imputados para que digan todo delaten a la organización porque lo que la justicia busca es desmantelar las organizaciones criminales y eso se usa en la justicia de los Estados Unidos lo sabe todo el mundo hemos visto cantidad de películas y casos reales también donde una persona dice si yo participé ahora el jefe era este y después aquel y después el otro yo le servía a ellos si la figura del delator ha existido siempre en los sistemas penales exactamente y entonces el ministerio público dice bueno yo tengo pruebas para pedir 200 porque ya son de a 200 yo tengo pruebas para pedir 200 años de prisión contra ti míralas aquí si tú colaboras para nosotros poder desmantelar todo entonces vamos a pedir 10 es así o 15 y si tiene buen comportamiento puede salir a los 6 o que se yo a cuanto eso es común y corriente en los Estados Unidos pero aquí tenemos un ordenamiento jurídico diferente sin embargo eso fue incorporado no lo fue hace unos años lo que pasa es que el ministerio público tiene 3 herramientas procesales para entre comillas negociar con imputados el penal abreviado que es el ministerio público le dice a ese imputado oye acepta todos los cargos acepta los hechos y yo entonces te doy una condena suspendida o te doy una condena menor uno dos la suspensión condicional de la pena que es algo parecido al penal abreviado pero a raíz de alguna negociación en el camino del proceso el ministerio público y la parte le dicen al juez mira él lo hizo vamos a condenarlo por ejemplo civilmente pero la pena vamos a suspenderla y tres el criterio de oportunidad que es cuando el ministerio público y la parte se ponen de acuerdo y a razón me parece del artículo 336 y entonces se llega a un acuerdo con ese imputado de que no se le va a enjuiciar pero va a tener que colaborar entonces si ninguno de esos tres elementos ha ocurrido que en ninguno de estos casos ha salido que ha ocurrido porque es un documento que se debe judicializar y un juez debe aprobarlo es decir no hay problema con esto en ese escenario entonces si no tenemos ninguno de esos tres elementos que son las únicas tres formas que tiene el ministerio público para negociar lo que estamos viendo es una negociación un poco más laxa porque se está haciendo incluso con imputados que siguen en el proceso entonces si los imputados siguen activamente en el proceso y me gusta siempre el caso Girón porque el caso Girón para mí incluso para la docencia en materia penal ha sido muy interesante y muy rico sobre todos los choques que se generaban ahí desde el punto de vista del derecho es un caso emblemático de cómo esa área gris que no hay ninguno de esos tres casos se puede utilizar ¿por qué? porque Girón pudo haber hecho un acuerdo por ejemplo con el ministerio público de boca incluso de que iba a ser más adelante descargado o lo iban a llevar un poco más suave en la imputación pero procesalmente hablando eso no se traduce lo que quiere decir que las otras partes los otros imputados no tienen un contacto documental con eso que puedan utilizarlo para defenderse entonces si esa es la nueva manera del ministerio público de llegar a acuerdos lo cual yo lo veo entre comillas bien porque al final lo que quiere el ministerio público es generar los mayores beneficios con el menor trabajo porque tienen una cantidad de trabajo absurdamente inmensa el ministerio público debe estar sin dormir durante varios meses y aparentemente le falta mucho entonces eficientizar la administración de justicia del ministerio público yo lo veo genial el problema para mí es como abogado que cuando eso no está en el código se puede generar un ámbito de subjetividad que no necesariamente es bueno ni para las partes ni para el proceso porque como usted bien dice y le pongo un ejemplo se está utilizando la medida de coerción vemos como le piden 18 meses a todos de repente uno colabora y el ministerio público varía respecto de él y dice prisión domiciliaria el proceso desde que el ministerio público dice él es ya que el destripador debe ir 18 meses a la cárcel a pasar a prisión domiciliaria es algo que ocurre que nosotros no conocemos porque nosotros no estamos en contacto con ningún documento que pueda hacer que las partes entiendan lo que ocurrió y cuál fue la negociación que fue lo que dijo entonces como eso es innominado en la ley contrario a lo que sucede en Estados Unidos que si está aquí estamos viendo un ejercicio forense de la política criminal del estado transaccional como se llama el penal la justicia penal negociada de manera empírica que posteriormente agrego yo Francisco va a ser necesario algún tipo de reforma que pueda positivizar lo que estamos viendo viendo en la práctica que es bueno porque va a hacer que la justicia sea más eficiente y más ante la avalancha de trabajo que tiene el ministerio público que yo personalmente humanamente no sé de verdad cómo lo logran y aparte de eso obviamente de que se puedan salvaguardar los derechos de todos los imputados porque esos acuerdos que no son documentados y que no son procesalmente reconocidos y que la ley no los contiene pudieran generar lesiones a los derechos de los otros imputados que pudieran incluso torpedear el proceso mismo pero aquí hace tiempo que se está haciendo eso por ejemplo Sobeida Félix negoció con el ministerio público y y pidieron una pena mucho menor que la que le tocaba y salió antes de los cinco años claro pero el Sobeida Félix tuvo un caso muy particular porque primero ella digamos que o sea era un caso pequeño digo pequeño el de ella personal este es un caso con un universo de abogados y de personas involucradas que van a aprovecharse de esa de esa negociación innominada como como pudiéramos llamarle pero además el hecho de que ella ella haya cumplido condena como la cumplió quiere decir que ella se le aplicó uno de esos tres escenarios o un penal abreviado o una pena condicionada o un criterio de oportunidad o sea el hecho de que ella haya ido presa y que haya cumplido una pena menor quiere decir que ella probablemente se fue con un penal abreviado cooperó y el ministerio público y ella sometieron el acuerdo al juez y el juez entonces lo homologó y la prisión domiciliaria de los delatores de algunos de los casos actuales no calificaría digamos no vale para decirlo en buen español equivalente a eso que habría pasado con Sobeida Félix no porque ellos lo que están haciendo procesalmente hablando es en el ámbito de la medida de coerción se genera lo que parece un overcharging o sea te planteo el escenario más funesto procesalmente hablando para luego entonces ceder ante tu cooperación a uno más razonable porque la prisión preventiva que es la última medida de coerción luego de que tú le pruebas a un juez porque ninguna de las otras va a ser posible para evitar el daño al proceso a las partes o a las pruebas cuando tú varías en la medida de coerción en el escrito en las conclusiones tú no estás haciendo un acuerdo con esa persona esa persona se va para su casa con prisión domiciliaria si el juez quiere el juez pudiera ver ese caso y decir no, ni siquiera prisión domiciliaria porque en ese caso no se está haciendo un acuerdo entre partes el Ministerio Público solamente está premiando a ese imputado bajándole el nivel a la peor posibilidad del juez en base a sus conclusiones lo de Sobeida Félix que no conozco el expediente por lo que procesalmente indica es que se aplicó un juicio penal abreviado donde ella aceptó los cargos se le baja la pena y ella coopera con pruebas pero se va a la cárcel o sea la distinción principal que haces es en el momento del proceso en que se encuentra y por tanto lo que se puede digamos presentar en esa transacción porque en el momento de la medida de coerción lo que se puede presentar es una flexibilización de la medida de coerción más no de la pena y de los cargos que se conocerían en fondo esa es la distinción que haces exactamente y el problema procesal para mí que eso pudiera generar es que tú tienes un imputado que hace minutos atrás era digno de 18 meses de prisión preventiva y de repente hay una domiciliaria y ese camino de cómo se llegó de A a B no se encuentra claro entonces con imputados en las mismas condiciones ese tratamiento diferenciado cuando no se ve de manera clara qué fue lo que ocurrió y cuando la ley no prevé esa fórmula entonces para mí se está utilizando un vacío legal que no necesariamente puede va a permitir que el proceso no sea incidentado y vuelvo y reitero de manera adecuada porque esas herramientas que incidentan los procesos ante ese vamos a decir manejo innominado del mismo son herramientas procesales que los abogados tienen a su disposición y que son para preservar la garantía de su cliente entonces por eso es que no me gusta tanto esa manera de hacerlo porque al ser innominado al cambiar esa solicitud y pasar de 18 meses a prisión domiciliaria sin entenderse la razón se pudiera quizás estar conculcando los intereses de otros imputados y sus garantías con un trato diferenciado que todavía hoy nosotros no sabemos qué fue lo que pasó aunque si uno piensa eso en base a por ejemplo la distracción de pruebas o la negativa de presentarse ante el proceso o la la tendencia de eludir el proceso que suelen ser dos de los asuntos más pesadamente considerados en el proceso de la medida de coerción un delator por el solo hecho de ser un delator no es quien disiparía una prueba ni es quien evitaría el proceso es una persona que está colaborando con el recaudo de la prueba y con el proceso mismo entonces tendría sentido que a una persona así se le requiera una medida de coerción distinta a alguien que por su función dentro del proceso no esté contribuyendo de esa manera claro pero los otros tres escenarios de cómo se puede negociar con el imputado según el código eventualmente pasan por un filtro judicial o sea hay un juez que ve lo que se acordó y dice por ejemplo si está bien o mal quizá están tomándole el pelo a un imputado y al juez ese control jurisdiccional es como una garantía de ambas partes porque aquí se utilizaba también por ejemplo que se puso muy de moda en un momento en violencia de género me parece que incluso hubo una jurisdicción que destituyeron a un fiscal y eso porque se estaban haciendo unos acuerdos o que se hacían negocios con eso en San Pedro pasaba muchísimo creo que era en San Pedro ese filtro jurisdiccional del juez es lo que garantiza que ni de un lado ni del otro porque cuando nosotros tenemos por ejemplo lo que sucedió con la variación de medida de coerción en el caso 5G donde no se ve que fue lo que se acordó donde no se ve que fue lo que esa persona aportó nada quita que ese imputado haya dicho algo le bajen esa categoría y sin embargo luego no le respeten el acuerdo porque esas garantías deben ser de lado y lado quizás él dice si yo te voy a dar esto no hay tiempo físicamente para darlo y quizás luego él no lo hace entonces la razón de ser de ese control jurisdiccional es para evitar que el ministerio público se equivoque o que la parte se equivoque aportando o no algo que no necesariamente vaya a ser garantizado luego bueno bueno es interesante todo esto lo cierto es que en el caso de Sobeida Félix si ella estaba asesorada por quien todo el mundo puede imaginarse que la asesoró fueron muy inteligentes porque parece que a ella le dijeron dile las cosas que ellos no quieren saber y entonces ella y su abogado Félix Porto adelantó un par de cositas dijo el carnet del DNI se lo dio el general fulano de tal y no solamente fue el carnet sino además una pistola del DNI entonces y después se perdió la el el documento firmado por ella con con las confesiones entonces se perdió cuando estábamos con Sosegarra en en la Fiscalía del Distrito cuando Jenny Berenice Reynoso llegó dijo eso no está aquí porque lo buscó y no estaba ¿verdad? así que hasta esas cosas pueden ocurrir en este país muchas gracias Pancho por estas explicaciones tan interesantes ya veremos a mí me parece muy bueno el mecanismo de la negociación porque la justicia no busca vengarse del que ha cometido un hecho sino desarticular las organizaciones criminales es decir desarticular al crimen organizado y eso le ha permitido a la justicia de los Estados Unidos desmantelar a poderosas bandas criminales de la mafia de manera que si eso requiere algún tipo de que se yo como se llama eso herramienta legal ahora que se está discutiendo el código penal y que probablemente tendremos que iniciar conversaciones acerca de leyes especiales que tienen que ver con el proceso penal y del código procesal penal en sí mismo pues para eso si sirve o sea si todo esto necesita una actualización porque verdad 200 años de código es mucho pues definitivamente ese es el tipo de asuntos con las que el congreso si podría ocupar su tiempo exactamente a pesar de que no hay mucha esperanza de que salga algo bueno de ahí cuando lo que se está diciendo es que por ejemplo los crímenes de corrupción que ahora no tienen prescripción hay legisladores que uno se pregunta a que se dediquen o a que se han dedicado que están interesados en que en que instale la la imprescriptibilidad para que si prescriban en un tiempo determinado que hay que decir sobre eso que es muy importante que aunque la ley en general no es retroactiva es decir la ley no regula el pasado solo regula a partir de su momento hacia adelante a partir del momento de su entrada en vigencia hacia adelante no menos cierto es que la única excepción constitucionalmente establecida es aquella de beneficio para el que se encuentra subyúdice es decir sometido a la justicia o reo es decir preso o condenado por tanto si se aprobase la la prescriptibilidad es decir que periman los delitos eso aplicaría no solo de ahí en adelante sino también para los delitos que ya ocurrieron entonces ¿cuál es el interés de los registradores de las cámaras donde se aprobaron los contratos de Odebrecht? ¿y cuándo fueron esos contratos? es una evidentemente quieren abrir una puerta por donde escapar así que en todo eso hay que pensar muchas gracias a Francisco Álvarez el doceado el estimado Franchi porque en llave de mis hijos sobre todo de Roque que son de la misma edad y estudiaron en la misma escuela Franchi es una persona muy querida en mi casa en la mía también así que como familia muy bien muchas gracias Franchi por tu exposición tan interesante vamos a hacer entonces una pausa y regresamos con un tema que tiene que ver con la inmigración haitiana el Listín Diario publicó un trabajo interesantísimo este fin de semana sobre la enorme cantidad de visas que dan los consulados dominicanos en Haití y casi todas de negocio parecería que millares y millares de haitianos que están aquí los que vienen a hacer negocio ha habido casos que han sido investigados judicialmente ha habido destituciones y ha habido también impunidad y eso y los casos de la venta de visas vamos a decir por su nombre ocurrían en el gobierno pasado y han estado ocurriendo en este gobierno así que de eso hablaremos cuando regresemos este 23 y 30 de diciembre traemos un programa educativo para ustedes Edith Febles y Carolina Santana conversan con invitados muy especiales cuando esté en el juego ni siquiera está presente en el juego a veces yo puedo estar físicamente con el niño mientras juega pero no estoy ni escuchando ni observando con detenimiento eso que está haciendo el niño y cómo le está jugando siempre en mi vida siempre todas las oportunidades y decisiones que he venido tomando han venido a raíz de un problema a raíz de una adversidad por eso yo siempre he dicho que las adversidades son oportunidades para nosotros crecer y sacar lo mejor de nosotros mis expectativas pues que este nuevo año que viene para mí va a ser mucho mejor porque han limpiado muchas cosas y porque realmente el año este año ha sido muy desastroso pero las cosas están mejorando gracias a Dios todos nosotros somos geniales todos somos geniales sí, todos somos geniales ¿por qué? porque es que nosotros somos obra de arte así Gracias por ver el video.